Esta canción va dedicada al joven Jeremías Jiménez, en memoria de él. Su sueño era ayudar a su familia, solo quería darles alegrías. Él era huérfano de padre, solo tenía el amor de su madre. Como pudo, cruzó la frontera, había llegado al sueño americano. Era humilde aquí y donde quiera, Jeremías Jiménez era llamado. Pero su sueño llegó a su fin, Jeremías dejó de existir. Solo recuerdos nos quedarán de él, él era un muchacho de bien. Solo recuerdos nos quedarán de él, él era un muchacho de bien. Jeremías, siempre te recordaremos con mucho cariño. Tus amigos, el pescado Aguilar, Rocael Jiménez, Cruz, Carlos, Randy, Mauro David y Walter. Queremos decirte que estamos con su familia. En esta enorme nación, lo despedimos con esta triste canción. Sus amigos y familiares también. Nación 8 de febrero 2005, allá en el cacerío la cuchilla. Volverá allá con su familia, dale esfuerzas, oh Dios mío. Pero su sueño llegó a su fin, Jeremías dejó de existir. Solo recuerdos nos quedarán de él, él era un muchacho de bien. Solo recuerdos nos quedarán de él, él era un muchacho de bien.